Hasta que Adrián subió una foto de la chava con la que anda. A ver, ¿quién es? No puede ser. Esta chava se parece un buen a la chacha que trabaja en mi casa. Ay, ¿cómo crees? ¿No sabes? La fiesta en la Belkirri. O sea, volaban botellas de champú, todas las nenukis, o sea... Mario. ¿Te puedes traer por puntecha y late? A ver, a ver, a ver. O sea, espérate, Luki. ¿Que no ves que estoy aquí con mis paps echando el coto o qué? Sí, pero llegamos hace rato y tengo sed. Pues ve tú por tu té, que no soy tu Jaime, ¿va? Bueno, no, no sabes. Las lobuquis acá en la esquina, me las pusieron en fila. Y les dije, venga, voy, pero de una por una. El cuate que llevó al DJ de la fiesta lo subió acá, a terraza. Mario se está portando de lo peor conmigo. Cada vez es más patán. Piensa que me pude tratar como si fuera cualquier cosa. Pues, ¿qué esperabas? Y es un mi rey. Obvio que primero va a pensar en él antes que en ti. Las cosas eran muy diferentes con Adrián. Era un caballero conmigo. No sabes cómo me estoy arrepintiendo de haber terminado con él. Pues espero que no estés pensando en regresar con él, porque ya tiene otra chava. ¿En serio? Claro. ¿O por qué crees que te dejó de buscar? Porque se fijó en otra chava y ahora anda con ella. ¿Tú sabes quién es? No, lo único que sé es que no viene en la uni. Si no, ya lo hubiéramos conocido. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sé que me porté muy mal contigo, pero soy una tonta. Quisiera que me dieras una oportunidad para que seamos, aunque sea, amigos. No estarás hablando en serio. Digo, tú andas con Mario. Ya no ando con él. La verdad, ni punto de comparación contigo. Para serte honesta, no te he podido olvidar. Pues más vale que te vayas haciendo la idea, porque yo no voy a regresar contigo. Si quiera, dime quién es la chava con la que andas. Un día te vas a enterar y te vas a llevar a una gran sorpresa. Tengo que averiguar quién es esa tipa. No, cualquiera se puede meter entre Adrián y yo. Servida, princesa. Ya está en su casa sana y salva. Muchas gracias, mi príncipe. Me siento segura cuando estoy a tu lado. Descansa, mi amor. Que tengas una excelente noche. La voy a tener, porque voy a soñar contigo. Nos vemos mañana. Buenas noches. Madrina. Ni te pregunto de dónde vienes, porque ya sé lo que me escondes. Madrina, yo... No trates de justificarte. Acabo de ver que te estabas besando con el joven Adrián. Pues, ¿para qué se lo niego, madrina? Él y yo somos novios. ¿Y ya pensaste cómo se va a poner la señorita Jimena cuando se entere? De seguro va a querer sacarte los ojos. Por eso le pedí a Adrián que, por el momento, mantuviéramos nuestro noviazgo en secreto, para no causar problemas. Si te estás ocultando, de seguro es porque estás haciendo las cosas mal. Pero lo que menos entiendo es cómo un joven como él se fijó en ti, que eres la sirvienta de esta casa. Es que él aún no sabe que yo soy la sirvienta de esta casa. Adrián piensa que yo soy la prima de Danae. Bueno, sé que hice mal y reconozco que me equivoqué, pero mi amor por Adrián es verdadero. Tan verdadero como la luna que nos ilumina todas las noches. Y sé que tengo que decirle la verdad a Adrián. Por eso le he pedido a la virgencita que Adrián no me desprecie cuando yo le diga quién soy en realidad. Un amor tan fuerte como el nuestro no puede acabar. ¿Qué hacemos en esta casa? ¿Quién vive aquí? Yo. Esta es la sorpresa que te tengo preparada. ¿En serio? Está padrísima. ¿Vives tú sola? Mis papás, qué bueno que ya están aquí. Mucho gusto. Mucho gusto. Vives en Alondra. Adrián nos ha hablado mucho de ti. Mucho gusto, señora. Por favor, dime, Alicia. Algo me dice que vamos a ser familiares. Por favor, mamá. Ya penaste a Alondra. Discúlpanos, hijo, pero tu mamá tiene razón. Es la primera vez que traes a presentarnos a una novia y eso quiere decir que vas muy en serio con ella. En eso tienen razón. Alondra es increíble. Es la mujer con la que quisiera pasar el resto de mi vida. ¿Qué dices? La verdad, te amo como sé que no podré volver a amar. Y por eso quiero casarme contigo. Esta es la publicidad de algunos edificios para ver en dónde quieres que vayamos a vivir. Sí. Y también traje un catálogo de muebles para que decidamos en qué estilo vamos a decorar nuestro edepa. No nos precipitemos, Adrián. Tú estás por acabar tu carrera y primero tienes que concentrarte en eso. Me puedo titular y trabajar al mismo tiempo. También ya estoy viendo la posibilidad de entrar a un despacho de abogados muy importante de México. No quisiera que te molestaras por mí. Lo de nuestra boda, ¿puedo esperar un poco? Alondra, dime una cosa. ¿No te quieres casar conmigo? Por supuesto que sí. Con toda mi alma nunca he sido tan feliz como lo he sido a tu lado. Entonces no tenemos por qué esperar. Casémonos cuanto antes. Que sea nuestra promesa. Que pase lo que pase, tú y yo vamos a estar juntos para siempre. Sí, Adrián. Tú siempre estarás en mi corazón sin importar lo que pase. Es un pacto. Y para recordar esta promesa, tomémonos una foto. Así siempre que la veamos, recordaremos lo grande de nuestro amor. ¿Qué haces? Subiendo la foto a mi página social. Si nos vamos a casar, ya no tenemos por qué tener el secreto de nuestro amor. Me estuvieron llegando un buen de notificaciones. ¡Me inventes! Hasta que Adrián subió una foto de la chava con la que anda. A ver, ¿quién es? No puede ser. Esta chava se parece un buen a la chacha que trabaja en mi casa. Ay, ¿cómo crees? Debe ser una broma. Yo me hubiera dado cuenta. Pero en serio que sí es muy extraño. Sí, está muy bien que nos veamos a esa hora. Yo también te amo. Hasta pronto. ¿Qué haces con el celular de mi hermana en la mano? Señorita, yo... Dame ese celular. Quiero ver con quién estabas hablando. ¿Ahora por qué le estás gritando a Londra? Esta igualada estaba hablando por tu celular con quién sabe quién. Así que quiero que me lo dé. Ella no tiene por qué darte nada. Yo le pedí que contestara a mi teléfono mientras yo estaba en el baño. De seguro estabas hablando con uno de mis amigos, ¿verdad? ¿Eso es verdad? Claro que es verdad. Así que ya deja de alucinarte y no molestes a Londra. Híjole, mi hermana casi nos cacha. No lo sé, Danae. Por la forma en que Jimena me miró, para mí que ella ya sospecha algo.